Y ya que hablamos de la bicolor, en diálogo con la hora del halo de Radio Ovasión, el exjugador de la selección peruana, Salvador Salguero, habló del técnico argentino Ricardo Gareca y su comparación con el difunto Marcos Calderón. Para Oblita, Juan Carlos Oblita Sabas mencionó que el técnico más exitoso de la selección es Ricardo Gareca Nardi, sin embargo usted no está de acuerdo con ello y nos acaba de manifestar que Marcos Calderón Medrano fue superior sin duda al técnico argentino. Sí, más personalidad, más todo. ¿Qué le dejó Gareca como técnico de la selección? No, no, no dejó enseñanza, para mí le saltó eso, porque no tomó la responsabilidad de hacer las cosas distintas, porque miren, yo que he sido en el tiempo de Marcos Calderón, Marcos Calderón es otra cosa, miren esos años que pasaron y Marcos fue, el recuerdo siempre lo tendremos nosotros. Como se recuerda, en su momento, una pequeña polémica acerca de quién sería el mejor entrenador de la historia de la selección peruana, si Ricardo Gareca o Marcos Calderón, donde las posturas y argumentos a favor de uno y otro salen a diez trimestre. Por lo pronto, el flamante técnico de la selección, Juan Reynoso, tiene en mente reunirse con Ricardo Gareca en la Argentina, así lo mencionó en una entrevista el día ayer. Esperemos entonces que inicie con pie derecho cuando se vengan los amistosos de la selección en septiembre. Y este video llega gracias a todos los hermanos miembros cracks y también los hermanos miembros pro, Quique Cardoza, Gustavo Espinosa, Carlos Quiña, Aira Andonaire, Enrique Llanayaco, Ángel Benjamín González Iguas, Gerson Almeida, Daniel Canazas, Ricardo Edgar Chávez Manchego, Gabriel Córdoba, Cristian Ugarte, Javier Sánchez Corro. Y un saludo especial a nuestros miembros máster, Sebastián Simpión. Y honramos con un saludo especial al dios del canal, Asmodeus, que ya están disfrutando de los contenidos exclusivos en grupos privados, accediendo a videos inéditos detrás de cámaras, bloopers, blogs, hasta ser partícipes de grandes beneficios mensuales. Si así como ellos quieres ser reconocido en todos nuestros videos y directos, solo dale al botón unirte y sé parte de esta gran hermandad. No te olvides que si quieres estar enterado de las últimas novedades de nuestro balompié, solo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano. Si te gustó el video de like, comparte, suscríbete con la campanita. Nos vemos en el siguiente video. Chau. Chau. Chau.